hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bienvenidos a otro vídeo más yo soy jota naranjito y mi padre y el día de hoy vamos a hacer un pequeño una pequeña competencia cada uno va a proponer un 11 de todo el 2020 de los mejores jugadores del 2020 y ustedes en los comentarios se encargarán de decirnos cuál les gusta más qué jugador puede faltar qué jugador podemos meter está bien algo más que decir padre vamos a ello vamos a ello presenta primero tu bolche papá no teníamos como más mi equipo lo que está escrito acá en el guión alison becker porque porque alison becker primero los que hicieron el once de la fifa y yo pensamos igual tenemos buen gusto es un arquero sólido es un arquero que sólo tapa mal cuando no tapa o sea cuando está lesionado del resto es un man es un referente liverpool depende mucho de que tenga alison becker eso es cierto porque sus desdoblamientos al ataque dependen de la velocidad con la que se organiza la defensa y la defensa cuando está alison becker es más libre a cuando está otro fulano entonces alison becker para mí es el arquero de mi equipo 2020 muy bien en la línea de defensa cómo estás jugando cómo estás jugando qué módulo 4 1 3 2 muy bien ya ya miramos porque mi extremo derecho el mejor de todo y creo que el mejor que he visto tren alexander arco rápido hace diagonales hace goles se burla de sus rivales muy bien central alder wilder alder wilder esa mierda el del el del tottenham es muy fuerte y si se dan cuenta es el que comienza la columna vertebral del equipo de mourinho si que mourinho lo tenga ahí y que dependa tanto de como él sale con los pies no es gratis jugarle bien a mourinho no es fácil es como si tú eres chef en un muy buen restaurante y tienes al mejor chef de cocinero mourinho no es el mejor técnico pero es un gran técnico entonces estar bien con ese man es muy importante para tu carrera por si no mi otro central y no podía ser otro Virgil van Dijk porque es un señal en el área es rápido pero es un mariscal de campo yo muchas veces quito lo talentosos que sean los jugadores si me gusta más y tiene cero talento me gusta más el corazón que le ponen al juego si el fútbol lo gana es el que más alma le mete y van Dijk es un man que se mata por los balones por defender su libertad por defender a Jürgen el hombre que explotó a Virgil van Dijk él lo defiende mucho y lo defiende en la cancha no hablando no como otros Ustedes han visto a Sergio Ramos hablando Usted que dice el señor Cállese señor Y por el otro lado tenemos al capitán A Robertson Si Es Es prenda de confianza Si es un man Ya me veo más bello Si Es un man Fuerte Rápido Pero Por encima de todo es seguro El man no pierde el balón Uno dirá Ay porque no está Juan Guillermo Cuadrado si ustedes son colombianos A mi me vale chimba de donde sean Cuadrado es el lateral Que más balones pierde en el mundo O sea a mi que me vale que el man salga disparado Y se gambetea y haga asistencias No si es severo Pero yo prefiero En mi parte defensiva tener buenas defensas A tener manes que me den ataque Eso es equilibrio Porque para eso tengo otra linea Si Sigamos con la otra linea Para mi vacante Como recuperador y único recuperador Si Pues mi equipo es de funciones mixtas Son manes que bajan Y suben pero El man que tengo ahí Canté Es un man Que te va por la derecha Que te va por la izquierda Que cierra limpiamente Cierra muy limpiamente Y es muy rápido Si Me gustaría ver Esos duelos Cara a cara Entre Huminson y Canté Porque Son es muy rápido Muy rápido Pero Canté es muy rápido Si Mucho Entonces por eso lo tengo ahí Es rápido Es limpio Me quita balones sin falta Se le gana Eso es demasiado importante Porque pues Hay muchos equipos Que su función es crear faltas Para balones Para grados Y ya Gol 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 del Arsenal En este momento Estás ganándole el Arsenal 3 a 0 Al Chelsea Y aunque yo no soy hincha del Arsenal Soy del Manchester United Me alegra por el Arsenal Porque es un gran equipo Y no se merece estar en línea de decenso No, 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 no Entonces Go Gunners Go Go Línea de 3 Tengo 3 Tengo 3 manis Que tanto me crean Tengo a los mejores asistidores Tengo mucha alma en mi equipo Tiago Alcántara ¿Cierto? Si Maldito Calvo Pa' jugar Puto Es exquisito Genio Te va por la derecha Por la izquierda Te saca Te cuquea Llega a tu casa Te acaba la pega De pegar perro Y tu no te das cuenta Te marcó 17 goles en 2 días Y tu estas Buenos días Es un monstruo Es un genio Tengo Y puede ser polémico Pero es que lo voy a pegar siempre A Bruno Fernández Para mi la mejor adquisición Que hizo Europa En este momento Aunque es Portugal Es Europa Pero pues Portugal no tiene equipos grandes Entonces para mi Portugal no existe en Europa Fin Que separen los portugueses Y que le hagan de a uno ¿Si? Ve a uno Aquí Entonces Bruno Fernández Primero Es un excelente asistidor Hace muchos pases Que me recuerdan Al más grande de todos Colombiano Valderrama Porque filtra con profundidad Y rapidez ¿Si? Le han faltado delanteros Mira la asociación que tienen Cavani y Bruno Donde Cavani jugara 90 minutos Y tuviéramos un delantero aparte Como Harry Kane Harry Kane Jimmy Vardy Y el mismo Lukaku El United ganaba 22 a 0 todos los partidos Fácilmente Porque a Bruno le hace falta un delantero rápido En serio Bruno Fernández Que sepa hacer con Huminson Se casarían En serio No se despegarían nunca Después de haber jugado la primera vez juntos Entonces por eso escojo a Bruno Es polifuncional Aparte me recupera valor ¿Si? Aparte Osea es el mejor asistidor Osea En este momento Hoy 26 de Diciembre Si Tiene 13 asistencias A 10 goles Y es un volante Por eso Entonces Por el otro lado Tengo Alguien que habita en mi alma y mi corazón Zlatan Ibrahimovic El más veterano de todos ¿Si? Pero no conozco un líder más líder que Zlatan ¿Si? Es el goleador de la liga italiana Tiene al Milan Encima de todos Encima de la Juve con Cristiano Encima del Napoles con ese homenaje que le quieren hacer a Diego Que ellos quieren luchar esa liga para regalársela al alma de Diego Encima del Inter Ese Inter que está duro Muy duro Zlatan Ibrahimovic dijo Yo juego en los equipos pero para ser campeón Y lo quiere hacer Entonces Que ya está cuyo Que ya no corre Bueno Es el goleador Y es el alma de un equipo Para mi Zlatan Ojalá nunca se retire Porque es un jugador Que en actitud Que es divertido Que es egocéntrico Que es lo que quieran Pero es Zlatan Es Zlatan Mil delanteros Y no pueden ser otros Discutir esto Es para irnos a los puños En serio En serio Y yo pego duro O sea El que quiera que se me pare Pero yo estos dos delanteros No los voy a negociar Nunca Mohamed Salah El Rey Sol El es brutal Es un animal Es un animal Y tú lo ves Es delgado Parece que el viento se lo llevara No, el es el viento El viento corre a donde Salah Le dice Es así de sencillo El balón va Primero El habla con el balón No se les olvide como metió Egipto en un mundial El le habla al balón Y le dice Mamacita hermosa Yo soy tu dueño Y en la cancha El es el dueño del balón Y por el otro lado El mejor del año El mejor Roberto Lewandowski El único hombre Que hizo 5 goles En 9 minutos El Sol Que habían 10 y que es un equipo Listo El estaba en la banca Y cuando Guardiola lo metió Hizo 5 goles En 9 minutos Yo no lo he visto en ningún otro Y en ese tiempo Jugadores que hayan hecho 5 goles Vele hizo como 6 veces 6 goles Pero en 9 minutos Y para salvar del empate a tu equipo Eso solo lo hace Robal Le debían balones de oro Para mi los balones de oro deberían ser Leo Misi 6 Lewandowski 4 Cristiano Ronaldo 2 Carlos Valderrama Un balón A Valderrama le deben un hijo de puta balón En serio exijo el balón de oro para Valderrama Voy a reunir firmas en Chanks.org Quiero mi balón de oro para ti Muy bien Muy bien la exposición del equipo Bastante completo la verdad Pero creo que mi equipo puede ser un tantito superior Nos basamos en los detalles Un equipo con Dani Zucco Para el que no sepa quien es Dani Zucco Busquen en internet Y busquen la parte Dani Zucco Básquetbol Básquetbol Bueno En el arco Yo tengo a Jan Oblak Del Atlético de Madrid Un arquero muy sólido Creo que en este momento Cállese señor cállese Creo que en este momento es fácilmente el mejor arquero del mundo Cómo olvidar las tres atajadas que le hizo al Leverkusen por ejemplo Es un monstruo Luego Estoy jugando con un 4-2-3-1 ¿Cierto? Por banda derecha Alex Arnold Me parece indiscutible Un monstruo Hace goles, baja Es de todo Alex Arnold Virgil van Dijk Como segundo central También indiscutible me parece Aunque por la lesión Ha desaparecido en los últimos momentos del año Pero es que está muerto Como no va a desaparecer si no Le rompieron el pelo Cállese señor Pequeño calvo Mi identidad Y mi primer central es Sergio Ramos Creo que no hay discusión Creo que no hay discusión Hagamos una encuesta Ustedes en los comentarios Meten a Sergio Ramos Ustedes meten a Sergio Ramos Y el que lo meta en la mala Me parece que sin discusión Ramos Llevo al Madrid a ganar la liga El Madrid cuando no tuvo a Ramos Lo sacaron de Champions Bueno ya continúa Ya es mucho de Dani Zucco Y por banda izquierda Tengo a Alphonse Davies El lateral izquierdo del Bayern Múnich Un man increíble No lo conoce nadie pero es bueno 18 años es una bala Como que no lo conoce nadie Luego en el doble pivote Tengo a Kimmich Cierto del Bayern Múnich Un monstruo Es todo lo que es Thiago Alcántara Pero aún más Piensa que Thiago Alcántara jugó la final de Champions Porque Kimmich jugó de lateral derecho Porque el lateral derecho no bastaba Entonces además de eso es polifuncional Es de todo Kimmich Es un creador Y es muy rocoso Y el otro pivote que escogí es Toni Kroos Me parece fundamental ese jugador para cualquier equipo Un man de una creación De una morra a la hora de tocar la pelota De una precisión en los pases Toni Kroos es nazi No se les olvide Él es nazi Él es alemán Pro nazi Que porquería Si le han visto el peinado Póngale un uniforme nazi Es un hijo de puta de esos Matajudios tiros Que porquería Toni Kroos es un genio Luego en mi línea de 3 Por derecha tengo a Mo Salah Él ya lo expuso Indiscutible Por el centro en la creación más pura Tengo a Kevin De Bruyne Sin duda el mejor mediocampista del mundo Hoy en día Man increíble Hablabas de Valderrama Campaña tras campaña El mismo Kevin De Bruyne Va a decir lo que dijo La vez pasada de la eliminación de Champions Año diferente Mismo resultado No se dejen convencer Kevin De Bruyne es un man plano El equipo no lo acompaña El equipo no lo acompaña Le hace falta un delantero Imagínate tú a Kevin De Bruyne con un Harry Kane Con un Jamie Vardy Pero ellos tenían un delantero Que se llama Kun Agüero Y ahora él es extreme mostrando las tetas Cállese señor En serio De esos extremos nuevos El man muestra las tetas Busquen el canal de él Que porquería No, y alguno dirá Bueno, tu equipo no tiene un líder Como este señor Pues tengo a Ibrahimovic Zlatan Indiscutible Un capo, un león, una fiera Además Zlatan y yo ya somos hermanos de algo Él y yo vencimos el COVID Aquí estamos El COVID llegó a nosotros Y le dimos su patada en el culo Y por último El mejor Roberto Lewandowski Me parece que no podía faltar en ningún equipo Entonces así Repásanos tu equipo Para el que no lo sé Para el que se le haya olvidado Alisson Arnold Albert Wilber Virgil van Dijk Robertson Kanté Brunito Thiago Zlatan Ibrahimovic Robert Lewandowski Moussala Muy bien Y el técnico Porque el técnico Ese equipo debe tener un técnico Se llama Jürgen Klopp Muy bien Jürgen Klopp Como él mismo lo dice No es ganar Es divertirse jugando Muy bien Muy bien Y mi equipo Oblak en el arco Alex Arnold por derecha Van Dijk y Ramos Pareja de centrales Alphonse Davies por izquierda Toni Kroosy Kimmich en el doble pivote Moussala por derecha Kevin De Bruyne en el centro Ibrahimovic por izquierda Y Lewandowski en la delantera Y mi técnico Evidentemente tiene que ser Pep Guardiola El mejor técnico que ha visto el mundo hasta el sol de hoy Así de sencillo No ha ganado nada con él Bueno, bueno, bueno Señor Buen En tres años Dos Premiers, ¿no? Jürgen Klopp Llegó ya a Premier Llegó a Champions Dos Dos finales, ¿no? Dos finales Una se la robó Gareth Bale Una se la robó en Madrid Una se la ganó Gareth Bale Recuerden que Danny Zuko lesionó a Moussala Se la ganó Gareth Bale Verano once contra once Sería chévere que comentaran el video Sería chévere que dieran el like Que apoyaran Esto es un voz a voz Cuando a mí me gusta algo Yo lo hago así Lo replico entre las personas que me importan Y a las que les puede gustar A mí me gusta el rock and roll A mí me gusta el fútbol A mí me gustan las buenas películas A mí me gustan las series Y cuando yo veo algo Lo replico ¿Sí? Entonces la función de ustedes Si ustedes están ahí Y están viendo el video Díganle a alguien más Díganle a alguien más Miren que los videos de este man Sí, es como Tontico a veces Los únicos videos chéveres que tienes con el papá Pero pues tiene sus contenidos Tiene contenidos vacantes Replique Hagamos una gran cadena Hagamos una gran red Y hagan los comentarios Van a ser nombrados Pidan que los nombren Los vamos a nombrar Claro Es fresco Pero repliquemos Hagamos que esto crezca Porque esto es de ustedes O sea Los canales La televisión Los equipos de fútbol No serían nada Sin las personas que están ahí Sin que los Sin ustedes Sin alguien que los siga Gustavo Cerati En el último concierto Dijo Nosotros no hubiéramos sido nada Sin ustedes Gracias totales Gracias hoy Pero más gracias Porque sé que van a hacer crecer el canal Muchísimas gracias por vernos Apoyen el video Si quieren más videos con mi papá Apoyen el video Si creen que Sergio Ramos debe estar en el En el once Del dos mil veinte Y hasta la próxima gente Nos vemos Adiós Muy bien Muy bien Adiós